¡Yo decido! Un apoyo total a las mujeres dieron las senadoras frente a los maltratos y abusos y hasta por la crítica por usar minifaldas. Manifestación de nuestra sociedad sobre eso, de rechazo, y eso nos llena de alegría. Aquí nunca se le dice a un hombre que para que no sea agredido tiene que vestirse de tal o cual manera. Que nosotras tengamos todo el derecho de ponernos la ropa que queramos, no la vamos a seguir poniendo, y eso no da en ningún momento para que un hombre nos falte respeto. Es una sociedad enferma con una mente muy machista que hay que empezar a trabajar culturalmente con la educación, con el respeto. Es una falta de respeto contra la dignidad de la mujer, es una falta de sensatez y es una falta de control. Este tema en particular, así como la defensa del derecho a una vida libre de violencia, será abordado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer el próximo 25 de noviembre en una audiencia pública en el Congreso de la República.